Hola Tete, ¿qué pasa? ¿Cómo estás bro? Ahí está, ahora pongo la cam que me he quitado la del OBS, tío Dale tranqui ¿Estás todo bien? Bien, la verdad muy bien, acabo de grabar videoclip Así que nada, no paramos La verdad muy bien, ¿tú cómo? ¿Y este piquete hermano? Eh, piquete italiano, papá, tú sabes Eh, ¿te moda el pelicuo o no? Está duro, ¿no? Está duro, está duro Somos los dos únicos haciendo content de esta mierda, bro Qué triste, ¿eh? En el momento que supone que va a resurgir el freestyle No están los grandes creadores de contenido Ni está el mejor creador de contenido del año anterior ¿Sabes? El Blancito, pero si no lo traemos al debate, ¿no? Creo que no Creo que no, porque bueno Ya lo comento un poco en el stream De que estoy tratando de armar un debate de la Superliga Este... Pero Blanc creo que lo va a tener complicado Igualmente, a Xer sí que va a venir 100% La cuestión es cuadra del día Yo decidí hacerlo el lunes Porque es lo que me comunicaron un poco de The Urban Y al final estamos viéndolo A ver si lo hacemos el miércoles al final Entonces A ver si para la semana que viene Hacemos un debate guay Y que este a Xer creo que es importante Porque le vamos a sacar data y todo el rollo Así que... Bien ¿Has visto el corte ese de un chaval Que le ha hecho una entrevista Que habla del cupo rotativo en las nacionales, hermano? Sí, pero eso yo Ya le había comentado en su momento Lo de los cupos rotativos Para la gente del underground O sea, creo que eso ya lo he llegado a comentar ¿Cómo funciona? Explícame Básicamente es Como un abate de exhibición Pero que en plan El tío que gane puede quedarse o no Es que es un poco de elección Va a ir rotando Por ejemplo Navas ahora está en un momento de locos Pues meto a Navas Y lo pongo contra uno de la liga Que es lo que tengo duda Que no sé si eran uno o dos rotativos En las nacionales No sé si lo ha confirmado Asier Asier en el clip El clip ese lo has visto, ¿no? El cortito No, no lo he visto Ah, no has visto el clip El clip Asier Primero que todo Asier, tío Cómprate un micro O lo había conectado más Porque se escuchaba horrible Puede ser Y segundo Él decía algo muy interesante Que es que el chaval Que venga del underground Se va a quedar O sea, si gana Se queda una jornada más Como en pasapalabra, bro Tú sabes en pasapalabra Que destronas al tal Y se queda una jornada más Pero no sé si lo harán así Es supeditado a Victoria Es que es lo que dice En la entrevista Él dice Si el chaval gana Se queda una jornada más Una jornada más Pero yo creo que puede Quedarse o no A elección de Urban En plan Si no gana Paila Pero que si gana A lo mejor sí que le dan el chance O no Pero igualmente es que es eso Al menos yo la información que tenía Hace unos meses De que esto llevan a hacer Cuando se iban a cargar el ascenso Es si va a meter Un cupo O dos cupos rotativos Yo creo que uno Realmente Que se enfrenta a uno de élite Que si se juega a los puntos Es que es complicado O sea Porque restas un poco La meritocracia En el sentido de que No es lo mismo enfrentarte A lo mejor Al prime de Fabiuki Que al prime de Yo que sé Clímax O al prime de NQP ¿Entiendes? Pues estará divertido Eso a mí me motiva Sí, es divertido Pero que no justo ¿Sabes? Que no justo en ese sentido Pero a mí me mola también Desde hace tiempo Tú sabes que Antes como que abogábamos Mucho por la meritocracia Y lo justo Y yo creo que el show Se ha impuesto O sea Y a la gente Le sube la polla A eso ¿Sabes qué me pasa mucho? Hermano Que me hablan de ti Y del Nava Me encuentro gente Que no veo una batalla Esto es real Me encuentro gente Que no veo una batalla En su vida Y me dicen Los freestyle tuyos Y del Nava Me hablan mucho Ya, ya A mí me está pasando También mucho Este verano de fiesta Me está pasando mucho De lo típico El Nava la está rompiendo Y tal Y algún guas Alguna cosilla Algún comentario Pero sí Muy bien Como siempre La verdad Aquí en Benidorm Cuando viene tanta gente De fuera Es muy bonito Porque ocurre Como si yo fuera Para afuera Real Y eso sí Creo que Está salvando mucho El freestyle Nava Y dicen que lo Está matando Hay muchos haters Ceci Army Lo acaba de subir A Nava Sí, sí Hombre Algo general Chaval Si es que Estaba tu chat termeando Ayer Que he visto tu vídeo Que estaban diciendo Que lo quieren meter En la Superliga Aparense un poco Cabrón Aparense un poco A ver Ojo Show y visitas daría Pero creo que es muy temprano Temprano no lo queden Bro Claro Debe pasar primero Por el filtro nacional Y luego ya veremos Superliga O sea La Superliga como tal Y ya si quieres Vamos a trapo La Superliga Tiene que tener A los nombres Que tienen que tener Porque si no No es una Superliga ¿Entiendes? Si empezamos con fumadas De no meto a Letra O meto a Raptor Que va a ocurrir Porque No, no Va a ocurrir Vas a hacer lo de la mania Totalmente Ya Tú te comprometes A venir A Logroño A la manifestación Si meten a Raptor Por favor Yagami Quiero que seas mi vicepresidente De esa manifestación Una polla Una polla ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo a ser? ¿De que te strikeé? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va, bro? Bro, tú estás más cerca De Barna a la Rioja Pidas un bus En media hora Estás ahí, bro Tengo cosas que hacer Yo, bro, estaré desde casa Hermano El rollo Black Crow ¿Sí, no? Sería muy loco Si me planto allí Y convoco a 500 personas Para exigir la dimisión De Asier Por meter a Raptor En la Superliga Yo tengo un miedo fuerte Con eso Le he dicho ahora en stream Que sigo claro Con esa mierda, bro Que me parece Que lo del Primero de todo Lo del cupo del público Me parece una soberana Un soberano error De primeras Puede serlo Y te voy a decir por qué Mira, a mí me encantaría Que hicieran lo del cupo del público Si para tú votar Metes a una selección De 7, 8, 9, 10 Que tú digas Este tío Ganar Igual no va a ganar No es contendiente al título Pero que va a dar pelea Si tú me metes A un tío Que va a ser un puto costal Y que se va a marcar Un caro en SMS España Es que no tiene sentido Porque vas a desbalancear La liga ¿Sabes? Ese es el puto Y que tiras un cupo A la basura realmente Porque Yo entiendo Que este cupo Lo utiliza Urban Rooster Para dar también cabida A la comunidad Como en plan Contamos con vosotros A la par que Para los que no son campeones Tengan un hueco Es decir Zasco Sweet Payne Skone Mecha Maritea Realmente Estos cinco Deberían ser Los únicos elegibles No lo van a hacer así Porque Urban va a decir Bueno Que elijan cualquiera Y a ellos le viene bien Incluso que se arme Una polémica con Loquillo Otra vez Pero Yo esta vez Tengo fe Mano Como diría Gaviria Mano Tengo fe Yo creo que la gente Ya ha aprendido del error Y que si ocurre algo Como lo de SMS Internacional Con Loquillo Creo que la gente Se va a volcar Con Zasco Full Y no es lo mismo Te voy a hacer aquí El remarcar Meter a Loquillo En una SMS Internacional Es un día Va y es cierto que Chuty Le pasó por encima Pero es un día Meterlo en una liga Es un compromiso Mucho más grande E implica algo Mucho más grande Como es el ser alguien Que yo creo que no está Preparado para competir Contra nueve monstruos Yo no soy tan optimista Yo creo que la comunidad Es muy pasional Y de hecho Ya estoy bien de gente Que solamente Para ir a la contra tuya Ya están diciendo Que van a votar a Loquillo Cuidado con eso Que locura hermano De verdad Es que nos merecemos Que desaparezcamos De la faz de la tierra O sea Que cojones bro De todas formas Creo que Hay muchas cosas Que a lo mejor No voy a estar de acuerdo Con la ejecución De Urban Al menos la data Que iba a dar en el stream Que creo que además Tú lo has comentado Por Twitter No sé si lo habrás dicho ahora Es el tema De los tiempos Y de los plazos O sea Se va a hacer todo En un momento En un mes Prácticamente Claro Mes y medio Eso es una locura O sea Eso es una de las mayores fumadas Que puedes hacer con la Superliga Porque primero Claro yo entiendo Que ellos Lo que quieren es mantener A los freestylers De la Superliga En sus respectivas Ligas domésticas Graso error Es una decisión Es una decisión Corporativa herman Y te voy a explicar Por qué Corporativamente hablando Hay dos factores Por los cuales Se toma esa decisión Si es que llega a ser así Que hay que confirmarlo Pero bueno Yo creo que Sí, sí 100% va a ser así Va a ser así La primera decisión Es porque si tú Le quitas a FMS España A Gazzir A Chuty Y a Zasfo Un cupo de Invitacional Vamos a poner No puedes vender Buenos sitios Para mí sí Uff Hazlo Ponlo en práctica Hermano A mí me da miedito A mí me da miedito O sea Una FMS España Sin Chuty y Gazzir Puede ser una FMS España Perfectamente muy buena ¿Puedes vender un sitio De 6.000 personas? Hombre Sigues teniendo A un Skone A un Sweet Pain Veremos un Zasco Un Mena Más lo que tú invites Un Navas Un Fabiuki Gente de Lander Te hablo Ya no te hablo De regresos Tú imagínate Si convences A un Flow Arcano O inclusive Invert Puedes convencer A mucha gente Para hacer una buena liga Ayer creo que hice La Liga de Argentina La de Chile La de España Con despidos Con ascensos A Superliga Y tal Y es que quedaría Muy interesante Si metes a la gente Que hay que meter Porque ese es El gran problema De Urban Roosters Que ha sido El Premiar la mediocridad Y ser demasiado benevolentes Con gente Que realmente Pues mira Lo sentimos mucho No vendes un ticket No nos generas visitas Y no das nivel Chico Pues no puede ser un lastre Ojo Pero es una temporada Tienen que haber despidos Van a sacarle aquí Bueno de hecho Yo creo Yo he sacado Un 24 24 despidos en total Yo creo que ya los va a haber Y yo tengo Cosas de ahí Que yo pienso Que ya los va a haber hermano O sea que está como Casi confirmado Yo he contado 24 despidos Sí, sí Y te digo Te digo otra cosa Primero de todo Yo sí que discrepo contigo En el que Yo creo que sí que Costaría mucho vender Aunque hagas la mejor lista posible Si quizás Yo te iba a decir Son los dos principales reclamos Y yo creo que por eso Los tenía que mantener Y por otro lado Hay otra decisión corporativa De meterlo todo en un mes Que es Que si tú traes A una bestia mediática Tú ese trayecto Se lo pintas como una minigira Ya Me hago saber O sea en vez de decirle Vas a tener que competir Durante todo el año Enero, marzo Ya Te apartas de esto Y se acabó el problema Entonces Lo entiendo que es más fácil Pero Yaga ¿No te parece que es quemar Un aval increíble En un mes? O sea Vas a tener en un mes 10, 15, 20 batallas Buenísimas Para luego decir Bueno Nos vamos a un monstruo de 33 Ya, ya Y la movida La movida es Yo creo que está hecho Flow Liga Liga de fútbol mundial Del palo Que te apartas un mes Como una Eurocopa Una Eurocopa Un mundial Algo así A ver A mí en lo personal No soy tan 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 Pesimista con ello Porque También intento Tener los pies sobre la tierra Y entender a Urban Y entiendo que es una decisión Corporativa Y te digo algo Te voy a hacer una reflexión Si a cambio De conseguir A una puta bestia mediática Lo pones solo en un mes Yo creo que renta Ahí veremos A ver Claro Si la superliga mediocre En lista Si Vened vuelve Claro Si Vened vuelve Para un mes Está bien Vale Lo hablamos Si Vened vuelve para un mes O Papo O Jace De puta madre Mejor hacer eso Que alargar el ciclo Durante el año Ahora bien Lo suyo sería que durara Al menos un año En plan A lo largo De toda la temporada Porque es que La superliga La van a quemar O sea Va a ser Todos los fines de semana Va a haber superliga ¿No? Prácticamente Porque serán Cinco fechas Más o menos Tú ponte que en un mes Se la van a ventilar Y luego claro Cerrarán O sea Yo imagino que empiezan Ligas nacionales Por el medio Superliga Luego vuelven El Ecuador De final nacional Y acaban con FMS Internacional En El Salvador Efectivamente En el país De Nae De Nae Bukele Durísimo Mira Justo lo de Bennett Yo creo que tú y yo Tenemos guerras diferentes Porque tú Tú eres muy optimista Con Bennett Y a mí me vienen Bombardeando Desde hace meses Con trueno Pero no me lo quiero creer Hermano ¿No te ha llegado Nada de trueno? No De trueno no A ver Es que De Bennett Yo sé que su círculo Cercano Decía que había hablado Con Urban Roosters Luego que si tal Que no Después te desmintió Él igual Luego me desmintió Él Pero ayer siguió A Urban Roosters Entonces No sé Ya el tiempo Ayer siguió A Urban Casualidad Imagínate los dos Bueno si son Bennett y Trueno Tú y yo Yo que sé bro Pedimos que Que nos pongan De casters Y pedimos Guita Yo mientras cobre Un euro más Que lo que cobra Asesino En la Superliga Voy a donde haga falta Este Lo de Trueno Si asesino Si obvio O sea La reunión Con Choc Que su manager Que la subió El propio Asier Hace dos o tres meses Confirma que La reunión es para hablar De asesino Y que asesino Va a estar 100% Si no Que se van a reunir Para hablar De la entrada De Geto Y que no lo creo Entonces Geto en Caribe Podría ser Pero O sea Si tú estás Hablando Si tú estás hablando De Geto con Caribe No lo filtras Para Twitter Ahí había un mensaje Obvio que no Pero Igual Vamos a ver Que pasa con Caribe Que yo no sé Si va A tener fusión Puede ser Que tenga fusión Con México Que sería Lo idóneo Yo creo El CM de Mex Salió a desmentirlo Ya Pero da igual En plan Puede decir Misa Quiero decir Esperemos Pero puede ser Que sí que exista Una fusión Que creo que es lógico Que se fusione Creo que ganarían Ambas ligas Pero bueno Y lo de Trueno En plan O sea Que info tiene Lo de Trueno Hermano Mira me vino Hace dos semanas Un tío Al que yo Considero que Que ha acertado Bastante Y me dice Mira Que se ve que En algún momento Se ha negociado con él Y el chaval Tiene predisposición Esto es lo primero Que recibí Y luego En las semanas Posteriores Me entró gente Y me dijo Mira tío Es que yo creo Que está hecho Pero lo que me pasa Es que después Hablo con dos otros Y me niegan La mayor Y entonces Por eso No he querido Dar la confirmación Porque me están mareando Hermano Y a mí Lo personal Yo creo Que es un artista O sea Trueno Como tal Es prácticamente Más grande Que Urban Roasters Es un tío que Es el 180 del mundo En Spotify Que me estás contando Obvio A ver Como tal Tal vez se pueda dar Como cupo rotativo Que eso es otra Ya El cupo rotativo de Urban Que no lo han confirmado Pero Va a existir Ese cupo rotativo Porque claro A Blon se le escapó Más o menos Que dijo No creo que van a haber Un total de 16 No van a haber 16 Van a haber 10 Lo que pasa es que Uno de los cupos Va a ser de comunidad Y el otro es el rotativo Que lo veo Lo veo inteligente Porque así puedes meter Una capela Puedes meter un Acru Puedes meter un Thiago PZK Gente que es Interesante Dani Riva Dani Riva Cuidao Obvio Obvio Pero que no serían tíos Que podrían competir Realmente No, no A ver a mí A mí lo de Trueno Me lo hablaron Como que estaba hecho De competidor natural De Liga Es que me parece una puta Me parece demasiado O sea Ojalá Ojalá Yo el primero interesado En que ocurra eso Pero yo lo veo más Como cupo rotativo La verdad Puede ser Hombre Que te digo Si ya va una jornada No te digo que me conten De puta madre No, eso es loco Totalmente ¿Tú quién crees Que va a estar 100%? Yo creo que Mau En Chuti Hay una pata Los tres chilenos Que yo les llamo Teorema Nitro El menor Hay una pata Que me sobra El menor está 100% Pero ¿Quién es el otro? Nitro o Teo Yo creo que es más Yo creo que es más nitro Que Teoro Yo creo que a nivel competitivo A día de hoy Si yo me lo pongo a mirar Desde un prisma Totalmente objetivo Apartando mis gustos Creo que Nitro En una liga regular Te da más pelea Que Teoro Ya, pero A nivel mediático Están ahí, ahí O sea Teo Teo puede ser algo más grande ¿Tú crees que es mucho más grande? Mucho más mediático Puede ser Sí A nivel visita sí A nivel títulos no Pero a nivel mediático Creo que Teorema es Junto al menor La cara visible de De Chile Igual Claro, imagínate un Teorema asesino Claro Pero en Nitro También tiene storytelling Sí, hermano Sí, pero son como Enfrentamientos Más cercanos A algo que podrías ver En un terreno nacional A pesar de que tiene Cosas muy guapas Nitro-Mau Por la revancha de Gold Level Por ejemplo Nitro-Chuti La revancha de la Inter A mí me gusta Nitro también En Europa Y creo Es más Creo que puede dar más guerra Incluso Teorema En una Superliga Por la magia que tiene No sé Y a mí lo personal Me gustaría más ver a Teo Sí, a mí lo personal Apartando objetividad Y siendo más subjetivo Me gusta más Teo Pero yo creo que Objetivamente Nitro Daría más guerra Pero ahí sí que discrepo ¿Y del resto? ¿Qué me queda, bro? ¿Logo? Ayer Me hablaron un poco De seis, hermano Me hablaron como Dos personas y tal Y Se ve que hay más Negatividad que positividad Respecto a A su retorno Pero bueno Lo que queda Entonces no hay peruanos Porque skill no va ahí Yo creo que tampoco Necros no es campeón O sea que Ya está Como una campaña El Perú Pero además son cuatro Coneros Que no le llevan el internet Entonces no van a meter Ningún peruano Luego de Argentinos Larix 100% Stuart subió No, Mecha no es campeón Ya, pero ni en cupo Ni en pitón No creo Yo espero Zasco Pero Mecha tendría posibilidades Luego Stuart subió la foto Estuar y Larix Ambos Stuart y Larix ¿Papos lo descartas? Sí, por el tuit de ayer Yo no Para mí el tuit de ayer Es un tuit de Dejadme en paz No Para mí sí Para mí el tuit de ayer Es en plan De momento Solo estoy confirmado Para la bazuca Pero Ojo No, no, no Y además Siendo el CEO de la liga Creo que se ha metido Un berenjenal Que te cagas Es que les consume De te o dejo el freestyle Es un mes No, porque después Tienen que planear más eventos Es un mes No, no Es un mes O sea, competir en la Superliga Competir en la Superliga Es un mes Ah, que quieres decir Apartar un mes de su vida Claro Yo la verdad No lo veo, bro No lo veo Y mira que Papo justo es un tío Que amagó con volver Porque estuvo en cinco vidas Pero yo A mí el tuit de ayer Es lapidario, bro Es dejarme en paz Para mí no Y fíjate que Yo no concibo la Superliga Sin Papo O sea Si hay cuatro o cinco tíos Que tienen que estar 100% Chuty, asesino Gazir Ponte Un Bennett O un regreso duro Y Papo O sea, 100% Por nivel mediático Por nivel general De Freezer Tiene que estar Yo me gustaría que esté Pero a día de hoy Soy bastante pesimista Y sobre Letra y Ballesta ¿Qué opinas? Letra yo creo que va a estar En representación de Caribe Locura Para mí es locura Sí Creo que es un perfil Que puede ser interesante En alguna batalla Pero tampoco es Como lo que más Yo me espero ¿Sabes? Mira Letra entra a una Superliga Donde están los mejores Se lo papea absolutamente Toda la liga Desciende Yo creo que haría la de Zasco Algún sustito haría a Letra ¿A quién va a asustar a Letra? ¿A qué le va a dar un escoñetazo? Letra en los momentos importantes Se caga Así Letra es un freestyler Que es muy buen freestyler Pero no es competidor Yo creo que tendría que entrar Gaviria a defenderlo ahora ¿Qué va a decir? Gaviria va a decir Que es el mejor del mundo Hermano Gaviria ¿Qué va a decir? Gaviria se fue aquí ¿No? ¿Es cierto? Ni idea hermano Está desaparecido el chamo ¿Estará dedicándose al rapi? En verdad Mira que hemos hecho combos de debate Pero con lo que mejor me lo he pasado Ha sido con Gaviria Y contigo cuando peleabas Es que es una locura hermano Discutir con una pared Eso es muy divertido Porque es una persona Que nunca va a dar su brazo a torcer Por muy equivocado que esté ¿Sabes? Pero bueno Cuestiones de la vida bro ¿Y Balleste también está o qué? Balleste sería por mí lo que falta Lo van a meter Y me parece fumada también Yo creo que es loco Lógico Pero sí que tampoco es el perfil Que más me gustaría ver Bro Balleste y Letra Y ya no habremos de Rapder O un logo estepario Bueno me parece que está Un escalafón por encima Pero uff Como metan a Rapder Letra o Balleste Van a O sea van a hacer Un producto Muy digerible Un poco menos digerible Porque vas a tener Al menos una o dos batallas Por jornada Que van a ser como Es que la clave es esa bro La clave no es Tanto Meter a los que Urban Roosters Piense que tiene que cumplir con Sino hacer un Un fixture Perdón Un roster Para que haga un fixture Que todas las putas batallas Sean interesantes Eso es ¿Qué perfil te hace interesante Cada batalla? Zasko Master Ahí te la doy Te doy a la derecha 100% con eso Obvio Zasko Mira Zasko es underdog Mata gigantes Divertido Técnico Multislábica Tiene todo Tiene todo Y tiene el apartado viral Que es lo que yo creo Que hace falta en la Superliga Por muy bueno que seas Que le puede pasar Por ejemplo A Letra Balleste Si no tienes el 100% De la super viralidad Es que no Es que no tiene hueco O sea tienes que Tienes que tener La super viralidad Y el super nivel Porque es una super liga Pero como empiecen Con Esa benevolencia De bueno Si venga va Letra Porque representan De Caribe Venga va Balleste Porque es representante De Colombia Venga Rabder Porque es campeón Internacional Tricampeón de tal No se que Es cuando vas a hacer Que la super liga No sea super Sea una liga Pues bueno de campeones Pero no sea La liga que debe ser Que es batalla buena Batalla buena Batalla buena Batalla buena Porque si no consigues Que la super liga Sea el mejor proyecto De la historia del freestyle O de urban roosters Para que coño hacen nada ¿Entiendes? Yo creo que es Es un punto de aparte Además concentrarlo Todo en un mes Para que sea Realmente Un antes y un después O sea Está pensado como tal ¿Sabes? Y ya te digo Ya te digo bro 100% tienen que hacerlo así Yo creo y confío En el tema De los regresos Hermano Tiene que Son claros Un golpe Los regresos Es que si no No va a ser atractivo Para la gente ¿Sabes? Pero bueno Ya te digo Lo del cupo rotativo Me mola mucho Tanto nacional Como internacional Está muy guapa esa idea Y ya sabes hermano ¿Qué opinas de esto? Espera Que tengo yo aquí Una preguntita muy dura Te voy a leer ¿Vale? Sí Sí ¿Una el chat? No, no, no Tú me dices a ver de quién es Cito textualmente Estoy viendo a mucha gente Dejando a Skone Fuera de la Superliga En sus predicciones Y estoy bastante en desacuerdo Entiendo a la Superliga Como un proyecto Basado en la historia Y un top 3 histórico Indiscutible La disciplina No debería quedarse fuera Jamás Skone sí Skone no Skone Yo creo que es un tío Que ha marcado una historia En las batallas Pero creo que a día de hoy No tiene el hambre competitiva O esas ganas Para afrontar un proyecto Como la Superliga Y siento que Que no es el perfil Que a día de hoy Lo demanda tanto La Superliga Yo creo que estaría bien Para Skone Un traspaso a otra liga Porque sí que Se ha quemado mucho en España Irse a un México Argentina Argentina México sobre todo No sé Sí puede ser el camino de Skone Porque yo O sea Mi idea O sea Primero Evidentemente Skone creo que es uno de los perfiles Más quemados de las batallas A día de hoy O sea Es una especie de blom Que lleva desde Hace Bueno desde antes Del palón de Red Bull Con lo cual Eso requiere de mucho desgaste Y creo que la gente Sí se ha cansado un poco De sus enfrentamientos Y Y de su freestyle y tal ¿Qué pasa? Yo mi idea Si fuera CEO de Urban Roosters Es tratar de que Skone Fuera campeón en FMS España Porque claro A Chuty y a Gacir Los haría exclusivos de la Superliga Pero si tiene a Chuty y a Gacir En FMS España Tiene que volar La cosa es ¿Dónde encajas Skone? En México En México Sí Tiene como ese carácter chicano No sé Hasta te diría Algo castroso O sea Te vas a una liga quemada A meter un personaje quemado Sí pero igual ahí se revitaliza hermano ¿Por qué no? Muere a Kaiser ¿Sabes? Buah Pero no es lo mismo Porque Kaiser venía Muy 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 oxidado Sí entiendo el punto Skone viene con más Más traje Pero no sé Para mí O sea ¿Tú hubieses hecho exclusivos Los freestylers En la Superliga? Yo O sea Voy a pensar más como un empresario Y me parece lo más lógico No quitarlos Si tú fueras el CEO Si fueras el CEO Yo hubiera hecho lo mismo Que a Seri Pedro En esto hermano No voy a ser como De mirarlo desde un plano personal Creo que a nivel corporativo Es lo más lógico hermano Porque ya te digo O sea Yo discrepo contigo Aunque se va A ver ¿Tú qué quieres hacer? ¿Meter en el FMS España Al Iván Al Navas Y al Fabio Iván, Navas y Fabio De primeras No te van a No te van a No Pero metes a Mister Ego Metes a Canberra Tampoco te llenan Un sitio en mil personas Para mí no Para mí sí Porque a día de hoy Tú ten en cuenta Que la FMS Ya es más una experiencia FMS Que batalla esto O batalla lo otro Que también Evidentemente hay gente Que vende más tickets Pero a día de hoy Y más si institucionaliza Los eventos Que era una de las ideas De Urban Tú ten en cuenta Que FMS Ahora va a ofertar Ayuntamientos El evento Como una experiencia Ya no Va a depender tanto De la inversión privada Por así decirlo ¿Sin ticketing? Claro Ticketing gratuito Porque lo paga Lo paga el ayuntamiento De Novelda Ponte, ¿no? Sí Entonces van a Novelda El ayuntamiento de Novelda Pone tanta guita Hacen una experiencia De varios días Y el ticketing es gratuito Entonces Luego a nivel redes A nivel views Hostia Pues yo creo que Fabiuki En cuanto toque Una FMS España Bien Pero es que simplemente Hay que dar alas O sea Hay que dar alas Y renovar Porque es que justamente La Superliga lo que tenía Es que te junta A los mejores Y espacia Las ligas De la supremacía De Chuty Gacir Esa dicotomía En FMS España Balleste en Colombia Asesino en FMS México En Chile El menor Nitro Teorema Y te da espacio A gente como En Chile El Knight O Nobody Por decirte uno O Pledge O la vuelta de Richto Empiezas a abrir huecos Que harías mucho más interesante Hasta las ligas nacionales Y luego ya Si quieres ver A los más duros De los más duros Los tienes batallando Solo Entre ellos No vas a ver a Chuty Batallando con Munch Ese es el punto Pero Ya te digo bro Yo soy más de De tener los pies en la tierra Y creo que no Aunque fueran plazas Y tal Y puedas tener Concesiones municipales También el El apoyo Creo que no sería el mismo Es que yo creo que Infravaloras La hostia viral Que tienen personas Como Chuty Gacir El menor Por ejemplo Chile sin el menor Si Una hostia La liga Que no se levanta hermano Pero si FMS Chile Ya lo ven cuatro gatos Que más da bro Que les quites a uno más Nah 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 Por cierto ¿Tú crees que pronto Para el menor De ir a la Superliga No le habías fogueado Más el Nacional? No Que va Ni de coña El menor está ya O sea Si solo hay que escoger Un chileno Para que esté en la Superliga Es el menor Fax Fax Ahí te lo compro Hombre Claro hermano Facto Y el menor Si no hubiese tenido Esa época oscura Del COVID Fuera top 3 Histórico Del mundo Y eso me zuda Los cojones Bro Yo me acuerdo Hermano Ahora toda la gente Que van de posers De fans del menor Te acuerdo como lo mataban En esos tiempos No me lo podía creer Se trataban como una mierda Hermano Bueno que le pasó Le pasó lo del vídeo Le pasó lo del vídeo Le pasó Que negó el COVID Pero Namiro no es real Negó el COVID En vivo y en directo Descendió O sea Increíble O sea Lo de la Shishigan Va Increíble Bro Y había batallas Que se trababan Para cada dos patrones Era muy difícil Estaba muy mal Bro Ahí te da Y esto es más Un valor de vida Tú ves la diferencia Entre un tío Que cree en sí mismo Y un tío que no Háganme caso Hay gente Que son literalmente Patanes Que triunfan más en la vida Porque por X o por A Creen en sí mismos Se la creen Hay que creerse Una locura Hay que creerse Se la abro Trueno por ejemplo Trueno en la primera temporada Deja algún momento viral No sé qué Pero cae Desciende Último Y se pone en la liga Se la cree Después de perder Sus dos primeras batallas Contra Zupi Contra Deto Y gana la puta liga Y gana la República El mismo año Hay que creerse Y se convierte en uno De los artistas Más escuchados de la historia Eres calvo Ponte gorra Y te la creerás Durísimo bro Oye Tete A mí me tiene muy encandilado El tema ese De Bennett Tío ¿Por qué Tienes esa seguridad bro? Hay algo detrás Que no te ha sacado Hermano No Real Es que Yo no sé por qué Tanto revuelo Montó Bennett Y lo negó Porque es que Al final Insisto Tengo una información Muy cercana De gente De su círculo Que estaba comentando La noticia Y bueno pues Ya sabes Cuando empiezas a comentar De mal las noticias Vuelan ¿Te sentó mal Que te lo negara? Así En confianza No es que me sentara mal Pero es como que En plan Sé que están mintiendo Brother Y me está dejando A mí de mentiroso Encima ahora me ha bloqueado En todas las redes ¿Sabes? Entonces así Como en plan Bueno Vale Pues bien Luego cuando salga Todo y tal Pues veremos Quien tenía razón Pero Es como si Yo que sé Llega una noticia A un periodista Del círculo cercano Que está como Confirmando la información Por varios lados Es como Pues está claro Blanco y en batería No a total Y además En nuestro gremio Nosotros somos O sea No en nuestro gremio Sino en este mundo de batallos Nosotros somos El gremio Al que atacar Somos el arma fácil O sea Obvio Si ir más lejos Lo que pasó con Rap del otro día Que desde que pasó Ya vi tu vídeo ayer y tal Ni lo mencioné Pero Es que ¿Sabes qué pasa? Que antes era como que Nos pisaban O el gremio como era antes Se pisaba Y aquí nadie salía a defender Todos callados Y ahora Pues salimos a ver la cara Porque todos tenemos Una dignidad y un honor Si yo si digo algo No tengo ninguna intención oculta Ni en el caso de Rap del Tenía ganas de que perdiera Simple y llanamente Detague algo que había pasado En directo Y lo mostré en Twitter Y además con todo el respeto Del mundo No le insulté en ningún momento Y la vitalina y todo Que al final A mí me la peló Pero bueno Y ya acabo Yo lo de Rap del No lo entiendo Brother Porque es una persona Que literalmente Podría perder Y es campeón internacional Eso es punto número uno Y punto número dos Creo que tiene unos aires De grandeza Que no le corresponden En plan Creo que tiene el complejo De asesino En el sentido de que piensa Que es asesino Pero realmente no lo es O sea Realmente Rap del en España Sería un descendido En Argentina Ha tenido La peor liga de la historia FMS Argentina Y vale Ha hecho un papel Decente Pero realmente Donde estuvieran los buenos Se peinaba Brother Y tiene unas actitudes Y una condescendencia Con la gente Que es que no le corresponde O sea No le corresponde Ni asesino Yo creo que saca El papel de villano Hasta fuera del escenario Hermano O sea Como que Yo creo que ni es papel Bro O sea Yo creo que sí Está más para allá Que para acá Hermano Se le va la pinza Bro Hace cosas que no No proceden O sea Tú como le vas a pisar Un patrón a Gonzo O sea En qué mente cabe El patrón no Le acabó el patrón O sea No le dejas acabar el patrón Y tú Por encima gritas Hermano Se te va la pinza Brother Eso es inédito Yo creo que eso nunca había pasado Y luego encima sales A recriminarle a un creador De contenido Que esa es otra Que no tienes razón Y encima quieres dejar mal Al resto Bro Y encima hoy me ha salido Un recopilatorio De rap De repitiendo rimas Durante un minuto Increíble ¿Qué hace Urban Rooster Ha puesto un número Urban Rooster En mi chat de YouTube 17 ¿Cómo? A ver ¿Dónde? En mi chat de YouTube Pone 17 ¿Cómo? ¿En YouTube? Sí Es el canal oficial ¿17 qué? Ahora están jugando Con nosotros Estos cabrones 17 17 de septiembre ¿Qué es? Ah no Martes No sé 17 No sé bro Martes Yo los banearía La verdad Ah y han entrado Diciendo Hola soy un nuevo rapero Y me gustaría saber Donde se celebran Las peleas de gallos Ah el comentario de Chuty En el primer vídeo De Red Bull Hostia Pero que tendrá Ese número 17 de agosto No claro que no cabrón Tan loco Que estoy en fiestas En mi pueblo Hijiputa No sé 17 de agosto Torneo de plazas Opa Creo O 17 participantes De los rotativos Puede ser 5 fechas por 2 Son 10 Bueno puede ser Sí Podría ser 17 Va metiendo pista Aquí esta gente Ni idea hermano Bueno yo creo que la semana Que viene desvelarán Ya prácticamente todo el pastel A ver Espero ¿Tú crees que vendrá Con ganas de soltar cosas O vendrá a hacer raíco? Lo que le dejen Pero si ahora manda él ¿Y Pedro? Bueno Sí Sí Pero Le pueden tirar de las orejas Entonces Imagino que vendrá Dirá alguna exclusiva Porque no se puede morder la lengua Sí Pero No va a desvelar todo Obvio A ver No puede hacerlo Evidentemente No sé Si no lo vengo hermano El Choco es esencial El Choco vendrá A dar alguna exclusiva Seguro El Choco vendrá A hacer campaña Por Zasco Es más Lo más inteligente Que podría hacer El Choco Es bajar a Zasco Aquí al RQ House Y hacer campaña Desde aquí Es lo que debería hacer Pero A lo mejor Zasco está En Fuente Alvilla ¿Entiendes? Jugándose Cuatro porros Con Sweet Pain O en México Padreando a Joni Beltrano Es una persona Que vete todo a ver Que estaba haciendo ¿No? Es que Me quema ¿Por qué no vienes aquí tú bro? Porque hermano Es la RQ House Es la magia Aquí está todo el stream Aquí es donde se debe hacer el stream Donde tengo todo bro Ah que bueno tío Podrías Mira para el debate Podrías traerte chavales A tu casa Sería divertido Es bueno Es bueno Está bastante bien